En las profundidades de nuestro ser, oculto a nuestra vista, existe un universo complejo y dinámico, un ecosistema vibrante que alberga billones de microorganismos, cada uno con un papel crucial que desempeñar en la sinfonía de nuestra salud. Este es nuestro intestino, un órgano tan intrincado y esencial que los científicos han comenzado a llamarlo nuestro segundo cerebro. Mucho más que un simple tubo digestivo, el intestino es un centro neurálgico de actividad, un hervidero de comunicación química y eléctrica que influye en todo, desde nuestra digestión hasta nuestras emociones. Prepárense para adentrarse en este mundo microscópico, un viaje al interior del cuerpo humano donde descubriremos los 20 secretos del intestino que pueden transformar nuestra salud, secretos que revelan la profunda conexión entre este órgano vital y nuestra vitalidad, longevidad y bienestar general. Imaginen una red de 100 millones de células nerviosas, entrelazadas en una danza microscópica, enviando señales a cada rincón del cuerpo. No, no estamos hablando del cerebro que reside en nuestro cráneo, sino del que se encuentra en nuestro abdomen, el intestino. Este segundo cerebro, conocido como el sistema nervioso entérico, es tan sofisticado que puede funcionar de forma independiente al cerebro craneal. Controla la digestión, la motilidad intestinal e incluso juega un papel en la respuesta inmunitaria. Pero su influencia va más allá. El intestino está en constante comunicación con el cerebro a través del nervio vago, una autopista de información que conecta estos dos órganos vitales. A través de esta conexión, el intestino puede influir en nuestro estado de ánimo, nuestros patrones de sueño e incluso nuestra respuesta al estrés, demostrando que la salud intestinal es esencial para el bienestar general. La felicidad, esa emoción escurridiza que todos buscamos, tiene un origen sorprendente, el intestino. Aquí, en este hervidero de actividad microbiana, se produce el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo, un neurotransmisor clave para regular el estado de ánimo, el sueño y el apetito. La serotonina actúa como un mensajero químico, transmitiendo señales entre las células nerviosas del cerebro y del intestino. Niveles adecuados de serotonina se asocian con un estado de ánimo positivo, una sensación de calma y bienestar y un mejor control del apetito. Por el contrario, cuando la producción de serotonina se ve afectada, podemos experimentar cambios de humor, ansiedad, depresión, trastornos del sueño e incluso aumento de peso. Mantener un intestino sano y equilibrado es fundamental para asegurar una producción óptima de serotonina y, por lo tanto, para cultivar un estado de ánimo positivo y una sensación de bienestar general. El eje intestino-cerebro. La conexión entre emociones y digestión. En lo profundo de nuestro ser, más allá de los latidos de nuestro corazón y el ritmo de nuestra respiración, existe una conexión invisible que une nuestras emociones con el funcionamiento interno de nuestro sistema digestivo, el eje intestino-cerebro. Este no es un camino de un solo sentido. Así como la ansiedad puede manifestarse en nudos en nuestro estómago, un intestino sano puede enviar señales de calma y bienestar a nuestro cerebro. Comprender esta intrincada red de comunicación es fundamental para abordar nuestra salud de manera holística, reconociendo que el bienestar mental y la salud digestiva están inextricablemente entrelazados. El estrés crónico. Un enemigo invisible para tu microbiota. El cuerpo humano posee una notable capacidad de adaptación. Sin embargo, cuando se trata de estrés crónico, incluso nuestros mecanismos de supervivencia más resistentes pueden verse afectados. Estudios recientes han demostrado que tan solo 24 horas de estrés intenso pueden alterar significativamente la composición de nuestra microbiota intestinal. Esta disbiosis, como se la conoce, puede tener consecuencias de gran alcance para nuestra salud en general, aumentando la inflamación, debilitando nuestra inmunidad y afectando incluso nuestro estado de ánimo. Azúcar y edulcorantes artificiales. Dulces venenos para tu flora intestinal. En el mundo natural, el sabor dulce a menudo señalaba una fuente de energía valiosa. Sin embargo, en el mundo moderno, el azúcar se ha convertido en un ingrediente omnipresente, añadido a casi todo lo que consumimos. Y no se trata solo del azúcar de mesa. Los edulcorantes artificiales, a menudo promocionados como alternativas saludables, pueden ser igual de dañinos para el delicado equilibrio de nuestra flora intestinal. Estos azúcares refinados y artificiales actúan como un disruptor, alimentando el crecimiento de bacterias dañinas en el intestino a expensas de las beneficiosas. En las profundidades de nuestro intestino, un ejército invisible trabaja incansablemente para mantener nuestro bienestar. Un ejército de billones de bacterias, nuestra microbiota intestinal, que dependen de un suministro constante de alimento para prosperar. Y aquí es donde entra en juego la fibra fermentable. A diferencia de otros tipos de fibra que nuestro cuerpo no puede digerir fácilmente, la fibra fermentable actúa como un verdadero festín para nuestras bacterias beneficiosas. Al llegar al intestino grueso, esta fibra se convierte en un banquete para estos microorganismos, impulsando su crecimiento y actividad. Este proceso de fermentación no solo alimenta a nuestra microbiota, sino que también produce sustancias beneficiosas para nuestro cuerpo, como los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos actúan como mensajeros químicos, modulando la inflamación, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico e incluso influyendo en nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, asegurar un consumo adecuado de fibra fermentable es esencial para mantener un equilibrio saludable en nuestro intestino. Desde las exuberantes regiones tropicales Asia, emerge un tesoro culinario con propiedades medicinales milenarias, la cúrcuma. Esta raíz dorada, utilizada durante siglos en la medicina tradicional, ha cautivado a la ciencia moderna por su capacidad para combatir la inflamación. En el corazón de la cúrcuma reside la curcumina, un compuesto bioactivo responsable de su característico color amarillo intenso y de sus potentes efectos antiinflamatorios. La curcumina actúa como un hábil pacificador, calmando las respuestas inflamatorias en nuestro cuerpo y el intestino, un ecosistema complejo y sensible, se beneficia enormemente de las propiedades de la cúrcuma. La inflamación crónica en el intestino puede desencadenar una cascada de problemas de salud, desde enfermedades inflamatorias intestinales hasta alteraciones en la microbiota. La cúrcuma, con su acción antiinflamatoria, emerge como un aliado invaluable para proteger y calmar nuestro intestino, promoviendo un equilibrio saludable en este ecosistema interno. El ayuno, una práctica ancestral presente en diversas culturas y religiones a lo largo de la historia, ha resurgido en la actualidad como una herramienta para mejorar la salud y el bienestar. Y en el contexto de la microbiota intestinal, el ayuno intermitente ha demostrado tener un impacto significativo. El ayuno intermitente, a diferencia del ayuno prolongado, se caracteriza por alternar periodos de ingesta de alimentos con periodos de restricción calórica. Este patrón alimentario, lejos de ser una dieta restrictiva, imita la forma natural en que nuestros ancestros se alimentaban durante milenios. Durante los periodos de ayuno nuestro cuerpo entra en un estado de autofagia, un proceso de limpieza y reciclaje celular que elimina componentes dañados y promueve la renovación celular. Este proceso de limpieza interna también se extiende a nuestra microbiota intestinal. La restricción calórica temporal del ayuno intermitente permite que nuestro intestino descanse y se regenere, creando un entorno propicio para el crecimiento de bacterias beneficiosas. En el ajetreo y el bullicio de la vida moderna, nuestros cuerpos a menudo se ven sometidos a una presión inmensa. El estrés, omnipresente e implacable, puede tener un impacto profundo en nuestro delicado ecosistema intestinal. Pero hay un antiguo remedio, una práctica que ha proporcionado consuelo y equilibrio durante milenios, la meditación. Esta práctica, a menudo pasada por alto en nuestra búsqueda de soluciones rápidas, ofrece un camino sostenible hacia la armonía interior y un intestino saludable. Al aquietar la mente y relajar el cuerpo, la meditación desencadena una cascada de cambios fisiológicos. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, disminuyen mientras que las hormonas del bienestar, como la serotonina, comienzan a aumentar. Este cambio hormonal tiene un impacto directo en nuestro intestino. La reducción del estrés permite que florezca un microbioma diverso y equilibrado, promoviendo la digestión, la absorción de nutrientes y la salud inmunológica. La combinación poderosa, cúrcuma y pimienta negra. En las profundidades de la selva tropical india, encontramos una raíz dorada, venerada por sus propiedades medicinales durante milenios. La cúrcuma, con su vibrante color y sabor terroso, ha sido un elemento básico de la medicina ayurvédica, apreciada por su capacidad para calmar el fuego interno del cuerpo. En el contexto de nuestro intestino, la cúrcuma actúa como un bálsamo, reduciendo la inflamación y promoviendo la salud de las delicadas paredes intestinales. Su ingrediente activo, la curcumina, es una molécula poderosa, capaz de combatir los radicales libres y proteger las bacterias beneficiosas que residen en nuestro interior. Sin embargo, la curcumina por sí sola tiene un talón de Aquiles, su baja biodisponibilidad. Absorbida con dificultad, la curcumina necesita un aliado para liberar todo su potencial. Y es aquí donde entra en juego nuestro siguiente protagonista. Longevidad y microbiota. Un vínculo inquebrantable. Imaginen un bosque exuberante, rebosante de vida, donde miles de especies de plantas y animales coexisten en perfecta armonía. Esta imagen, aunque parezca lejana, se asemeja al ecosistema que alberga nuestro intestino. Una microbiota diversa, rica en diferentes tipos de bacterias, es fundamental para la salud y la longevidad. Al igual que un bosque necesita una variedad de especies para prosperar, nuestro intestino se beneficia de una amplia gama de bacterias, cada una con funciones específicas y esenciales. Estas bacterias trabajan en equipo, descomponiendo los alimentos, produciendo vitaminas, entrenando nuestro sistema inmunológico y protegiéndonos de invasores dañinos. El viaje continúa. Hemos explorado las profundidades de nuestro intestino, descubriendo sus secretos y entendiendo su importancia fundamental para nuestra salud y bienestar. Desde la conexión con nuestro cerebro hasta su papel crucial en la inmunidad y la longevidad, el intestino ha demostrado ser un universo complejo e interconectado con cada aspecto de nuestro ser. Pero este viaje no termina aquí. Aún queda mucho por descubrir en este fascinante mundo microscópico. Los científicos continúan investigando las complejas interacciones entre el intestino y el resto del cuerpo, abriendo nuevas vías para el tratamiento y la prevención de enfermedades. Tu salud comienza en tu intestino. Hazlo florecer. Si estos secretos te sorprendieron, suscríbete, dale like y compártelo. En el próximo video, descubre cómo desintoxicar tu cuerpo en solo siete días.